¡Qué barbaridad! ¡Cuánto músculo! Pero, ¿cuáles son los peligros y las virtudes del entrenamiento con aparatos? ¿Es bueno para todos? ¿Cuáles serían las alternativas? De estas y otras cuestiones vamos a hablar con nuestro invitado, el entrenador deportivo Eduard Martin. Eduard, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias. Oye Eduard, viendo este reportaje con este señor con tanto músculo, ¿qué crees? ¿Que está haciendo algo bueno para su salud? A ver, en principio no. Lo que pasa es que sí que hay un estilo de vida, como es el culturismo, el bodybuilding, que busca modelar la musculatura y aumentar lo máximo posible la masa muscular y tener la mínima cantidad posible de grasa para definir el músculo. Ese es el principio, es una disciplina deportiva. Pero de eso que sea saludable es cuestionable. Y más una persona de a pie. ¿Y cuáles son los peligros? Los peligros, cuando se hace un trabajo muy intenso, porque es un trabajo intenso y anaeróbico, puede haber lesiones musculares, puede haber también problemas articulares y no hablamos también de los complementos alimenticios o suplementos que la gente normalmente se toma para mejorar el rendimiento muscular. Sí, de eso vamos a hablar más tarde, precisamente. Pero hay una cosa, alguien, por ejemplo, que quiere desarrollar su musculatura, no de una forma tan exagerada como la que acabamos de ver, ¿qué le recomendarías? A ver, le recomendaría al principio de todo, cuando empieza, que se lo tome un poco con calma. Que empiece, el primer paso es que sea regular, que utilice una carga que pueda repetir máximo 10 veces, o sea, 10 repeticiones. Y cuando ya llega a la tercera ya empieza a temblar. Ese sería el empezar, el fuerza saludable. O sea, cuando empiece el temblequeo, a parar. A parar, sí. Hay que provocar un poco el tembleque, que es cuando llegas al fallo muscular, pero no hay que sobrepasar. Porque cuando hay el fallo muscular, el músculo cae. O sea, no tienes más fuerza y el peso cae. Eso sería contraproducente. Oye, ¿y qué hay de las agujetas? Es típico, ¿no? Al día siguiente, las agujetas. ¿Es bueno o malo? ¿Es señal de que has hecho algo mal o que has hecho algo bien? A ver, las agujetas simplemente es una microlesión muscular y que esa microlesión muscular hay una pequeña inflamación en el músculo a nivel microscópico. Y eso crea que te duela. Se crea que te duela. En principio, no es que sea insaludable. El problema es cuando no te puedes ni mover, que te duele todo, y ahí eso sí que sería muy peligroso. Sería cuestionable, saludable. Por lo general, la gente que quiere desarrollar su musculatura no quiere hacer algo tan exagerado como lo que acabamos de ver. Entonces, ¿cuál es el deporte en realidad más adecuado para tener unos músculos, digamos, tonificados, pero sin exagerar? Hay muchos tipos de disciplinas que una persona puede hacer. También depende mucho del perfil de persona que le gusta más hacer. Pero yo recomiendo técnicas o métodos de entrenamiento que busque una carga moderada y que trabaje mucho la coordinación y que implique grandes masas musculares. Por ejemplo, no sé, el pilates. O también podría ser el trabajo de pesas, pero no de una manera tan extrema o tan intensa como hemos visto en este reportaje. Eduardo, muchísimas gracias, pero ahora vamos a continuar la charla.